Vamos a analizar el último mazo de inicio, que es Ahani, un mazo con lo blanco. Por 6, 5 contadores de altaz, con más 1, gana 2 vidas y 2 contadores, más 1, más 1, hasta una criatura de objetivo. Con menos 3, exilia es una criatura y su contador gana 2 vidas. Y con menos 10, las criaturas que controla se ganan volar y ganar 2 veces. Vamos a ver su mazo. Vamos a ver su mazo. Vamos a ver su mazo. Con 6 mazo, un 4, 6. Que obtiene más x, más x. Donde hay su total de vidas. Y puedes hacer que tu total de vidas se convierta en resistencia a tus criaturas. Por 5, vuela de vigilancia, un grifo. Te busca al caminante. Guardiana de serra. Por 6 mazo, vuela 5-5. Las otras que todas tienen vigilancia, parece demasiado caro. Ángel de vitalidad. Este se está jugando un poco en tipo 2. Es un x 2, un 2-2. Que si vas a ganar vida, obtiene más 1. Cuando tienes esa cantidad de vida que ganas, más 1. Y si tiene 25 vidas, obtiene más 2-2. Si me está hábil. Por 2 mazo, 1-2-2 veces. No vale mucho. Cuando un ángel de dudora entra en juego, ganas 4 vidas. Por 5 mazo, un 3-2. Demasiado claro. Capa de llenar al amanecer. Por 2 mazo, 1-2-3. Con vínculo vital. No. Por lo que vale mucho. Otro ángel de la vitalidad. No sé qué mixto. Que podían ponerlos juntos. Por 2 mazo, 1-2-2. Contra el campo de batalla, ganas 2 vidas. No. No tiene mucha vida. Por 4, un 3-3. Que ganas más 1-1. Siempre que ganes vidas. Y cuando tengas 25 vidas o más, daño 2 veces. No tiene mucha actividad tampoco. Por 2 mazo, 1-2-2. Cuando no tienes una captura debajo, te controla ganas una vida. Bueno, para la temática de este mazo está bien. Más tierras. Momento de heroísmo. Más 2, más 2. Hasta el final del turno, no hay vínculo vital. Pacifismo. Es un mata bichos. La captura no puede atacar ni bloquear. Bueno. Este mazo es el que más me ha gustado de todos, la verdad. El mono blanco, la Hany, está inspirado a ganar vidas. No se le puede considerar como agro control. Pero no lo veo muy útil. Para mí el mejor mazo que ha abierto de todos, y el más caro, es el de Soring. Este es el peor de todos, creo. Y hasta aquí el análisis de los mazos de inicio.